Bueno chicos, haciendo la continuación de nuestro cierre de año, ya saben esta etapa favorita del canal para sacar esos tops que tanto les gusta a ustedes. Ya subimos el de Openings de Otoño 2022 y ahora vamos a hacer el de los Endings, que seguramente no es el que todos solicitan o no es el que tenga la mayor cantidad de visualizaciones, pero su servidor les quiere dar también este pequeño top de Endings. También me eché aproximadamente unos 60 Endings, así que realmente no fue un trabajo tan fácil, pero se los hago con mucho amor. Así que sin más preámbulo, soy Brando Martínez de Unichannel y hoy les presento mi top 20, no 21, ahora sí, top 20 Endings de Otoño 2022. Solo para aclarar, no voy a dar comentarios de los Endings del puesto 20 al 11, debido a que bueno, hay que ser honestos, no todos los Endings hay mucho de qué hablar. Así que ya no perdamos más tiempo y vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, de por sí me gusta mucho el opening de Urusei Yatsura, pero el ending tampoco se queda atrás. Tenemos un ritmo que en cuanto lo escuché me dio ganas de bailar, especialmente cuando llega el coro en donde sale lo del O algo así más o menos, no sé cantar así que no se vuelven de mí por favor. Y también, y no puedo olvidar que lo que se nos muestra durante el ending es bastante interesante, está bastante colorido y muy nítido. Creo que lo colorido se ha notado, es algo que resalta bastante en Urusei Yatsura y eso lo supo representar bastante bien David Production en su opening y en su ending. Muy buenos trabajos para esta serie de Urusei Yatsura. Urusei Yatsura Creo que fue el único ending que tuvo una canción que podría considerar de electrónica en algunos puntos de la canción. Y para los que no lo saben, sonaré como grabador nuevamente. Al igual que me encanta el jazz, también me encanta y soy un gran fanático de todos los géneros y rubros de la electrónica. Me gustó muchísimo lo que se mostró visualmente y siento que compaginó bastante bien con el ritmo que iba al corde en el momento de la canción. Supieron sincronizar muy bien lo mostrado visualmente con auditivo. De hecho, hubieron algunas partes de la canción que me recordaron mucho a la canción de Lee J. Porter Robinson, la canción de Shelter. Si no han escuchado esa canción, uff, de lo que se pierden. Se los recomiendo. Y más, que vean el video musical porque fue animado por nada más y nada menos que A1 Pictures. Muy buen ending para la segunda temporada de Fumetsu no Anata. Y más, que vean el video musical. Y arrancando el top 5, seguramente también voy a mostrar un montón de efectos para que no me pongan el tercer strike en el canal. Es para Akiba Made War, cantado por Ranko Manen, mi waifu favorita de la serie. Este fue otro ending que me gustó muchísimo, al igual que su opening. Y apenas me estoy enterando que la que canta la canción, pues es la seiyu de Ranko Manen, que es mi waifu favorita de la serie. Una interesante combinación con el género Enka, el cual fue un género bastante popular en los 50s y 60s en Japón. Visualmente me gustó mucho lo que nos mostraron, combinando con la protagonista Nagomi, al igual que mi querida waifu Ranko. Una muy buena combinación visual y auditiva de este ending. Siempre me gusta que den esa vibra como que de Yakuza o mafioso. Y luego los créditos también con una tipografía o una fuente de letra mafiosa o de Yakuza, que tú ves siempre en las películas o en los videojuegos de Yakuza. Este fue un detalle que me gustó bastante. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, aquí fue algo difícil. A la fecha en la que estoy realizando este top, hace falta un episodio para que finalice Bochi The Rock. Y en estos 11 episodios que nos han brindado 3 endings hasta el momento, y esos 3 endings me gustaron muchísimo. Y la verdad era muy difícil solo elegir uno. Así que voy a hablar en términos generales de los 3. Visualmente fueron bastante minimalistas, pero me gustó mucho lo que nos fueron representando en cada ending. Primero que nada, las 3 canciones me gustan mucho. Son muy buenas, todas las canciones de Kesokuban me gustan mucho. Y el cómo va transcurriendo en la serie, tú puedes apreciar que en cada ending hay un desarrollo lineal. Y eso se puede notar también con el último ending, en donde ya podemos notar a nuestro protagonista Hitori Goto, o la Bochi Rockera, con esa capacidad de, ahora sí, pasar un rato ameno, un buen rato, o tener una buena relación con los miembros de su banda. Y que ella, pues ya propiamente las puede considerar como sus amigas. La verdad era muy difícil solo elegir un ending. Así que fue por eso que decidí poner los 3. Porque la verdad, los 3 son muy buenos trabajos realizados por Club of Works. Si me gustó muchísimo el ending de la primera parte de Spy Family, era muy difícil evitar que no incluyera de la segunda parte. Sin dudarlo, el vídeo en la primera parte me gusta más, pero este segundo ending tampoco se queda atrás. La canción está bastante buena, muy entretenido, me gusta mucho la voz de la cantante Yama. Y el ritmo de la canción que se va manteniendo durante todo el ending, lo disfruté bastante. También combinándolo en algunas partes con sonidos electrónicos. Obvio, en el sentido visual, Club of Works y Wit Studio nos brindaron excelentes visuales. Y supieron combinar muy bien el manejo de cámara con la animación tradicional o 2D. Y ese siempre es un aspecto que yo aprecio muchísimo cuando lo logran manejar de una buena forma. Tal como lo fue en ese segundo ending. El detalle de que nos muestren cómo van interactuando los personajes en el transcurso del día en el apartamento de los Forger. Fue un detalle que me gustó mucho y que aprecio. Y obvio, no puedo olvidar la hermosa escena en donde están los 3 miembros. Anya, Yor y Lloyd. En donde están conviviendo juntos, mientras están preparando lo que se iban a comer en la tarde. Y al chile, la comida que se prepararon se veía delicioso, exquisito. Y cada vez que veo el ending, se me antoja y me abre el apetito. Un muy buen trabajo de Club of Works y Wit Studio. ¡Gracias! Bueno chicos, era imposible ignorar el ending de la tercera temporada de Mob Psycho 100. Este ending me recuerda bastante al de la primera temporada porque tiene el mismo estilo de animación, que lo podría considerar como pintura sobre vidrio. Un estilo de animación que se me hace bastante único y que definitivamente me gustaría ver en futuros openings o endings. Si es que los estudios, claro, se animan o se quieren tomar el tiempo requerido para lograr esta calidad de animación. Me encanta ver que en el primer ending nos mostraron la rutina diaria de Reigen. Y ahora en este nos muestran la rutina diaria de nuestro protagonista Mob. Y algo que me gustó fue que podemos apreciar el desarrollo que ha tenido nuestro querido protagonista poco a poco en el transcurso de la serie. Y nos da el claro mensaje de que, pues sí, lamentablemente este será el final de temporada. Aunque a muchos no nos gustaría que suceda eso, pero en términos generales es muy bonito. Bueno, no olvidarme de la canción, que es bastante buena también. Mob Choyer, que son los que han hecho los openings y endings de esta franquicia, han hecho en todas excelentes trabajos, excelentes openings y excelentes endings para esta franquicia. Y bueno, en este ending no fue la excepción. Y antes de avanzar al puesto número uno, como siempre en nuestros tops, vamos a poner las menciones honorables. Son muy buenas, me gustaron bastante, pero no los quince considerar para mi top de endings. Pero aún así son bastante buenas, aquí se las dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!